¡Suscríbete al canal! ...de las tripas de Doña Blanquita, donde vamos a ver que todos los clientes están aquí, nos atienden con Musiquita también, están pidiendo ahí con el ajicito, están las tripitas de Choclito, las davitas y queremos conversar con la propietaria que es Doña Blanquita y vamos a preguntarle a ella por qué se considera la hueca más quiteña. Buenas noches señorita, yo me llamo Blanca Cusicagua, la hueca quiteña se compone porque es algo tradicional de hace años, nosotros hacemos de laborar desde la época de mis abuelitos, nosotros somos la tercera generación, entonces esto nosotros ya venimos hace años y se considera como la hueca de la floresta. Aquí todo tradicional, todo es atípico, el plato tradicional de Quito. ¿Cuál es el ingrediente secreto que le pone usted para que vengan todos sus clientes a visitarla y que sea la hueca más quiteña? Primero es el ingrediente, el amor que tengo para hacer mis cosas y hacer las cosas como debe ser y bien sazonadito para que mis clientes vengan acá a la hueca de la floresta. ¿Cómo le piden a usted y cómo le conocen? ¿Cuánto tiempo ya está aquí en la floresta ubicada con sus deliciosas tripitas? Deliciosas tripas ya hace más de 40 años, porque yo ya le digo señorita, vengo de la época de mis padres, entonces ya es algo de esto hace años, algo tradicional, entonces nosotros aquí nos conocen como Doña Blanquita y aquí en la asociación que somos, somos casi una cosa de unos 20 años. Nosotros trabajábamos en el parque de arriba, de ahí nos bajaron para acá, entonces nosotros es algo tradicional desde hace años mismo, pues por eso nos conocen la hueca de la floresta, el plato típico de las tripas de la floresta. ¿Cuál es el acompañamiento para las deliciosas tripitas que estamos viendo en este momento que se están asando y además están súper sazonaditas, como ustedes pueden ver, súper ricas, ahí con el carboncito? ¿Desde qué hora a qué hora también atienden? Queremos saber eso para que los clientes y sus seguidores vengan. De 3 de la tarde a 11 de la noche, ya el componente del platito tradicional es papa con mote o papa con haba, papa con choclo mote y las deliciosas tripas vienen acompañadas con las cebollitas y el ají de maní. Por favor invita a todos sus seguidores para que le sigan por redes sociales y además voten por usted para que sea considerada la hueca más quiteña. Yo les convoco a mis clientes que hagan el favor de llegar al parque Navarro, que es el parque más conocido como las tripas de la floresta, que les invito que vengan a servirse las deliciosas tripas de la floresta, con papita, mote, haba, choclo, el plato típico de la floresta. Gracias. Y bueno, queridos televidentes, compañeros, yo me quedo aquí deleitándome de este delicioso plato conocido como las tripas de la floresta y ya saben que si ustedes quieren votar por su favorita y esta es una de ellas, pueden hacerlo a través de las redes sociales del canal. Melanie Sánchez, RTU, el canal de las noticias.